Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron a sus mujeres, escogiendo entre todas, y les nacieron hijas, mujeres, bellas, todas nosotras. Y dicen que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Cuál es la más grande debilidad de los varones? Mamá. La belleza de la mujer. Ahora, vamos a ser bien sinceros en una cosa hermana. Normalmente, los varones, cuando se van a casar con alguien, excepcional es el varón que se va a casar con una mujer porque está viendo el corazón de ella o porque está viendo que es una hija de Dios. Normalmente, los varones, desafortunadamente, y no quiero ofender, no lo digo ofendiendo, normalmente los varones se casan con una mujer, Oh, porque es linda, mirala que guapa, mirala que bella. Un varón que verdaderamente no es así superficial, ese sí va a encontrar el tesoro de mujer. No porque se esté fijando en la belleza física de ella, sino en ese corazón, un corazón noble. Y cuanto más, si es una hija de Dios. Ese es el problema que vemos en estos versículos. Hermanos, desafortunadamente, cuando los varones se fijan en la hermosura de una mujer y no se fijan realmente en su vida espiritual, pues, ¿qué va a empezar a pasar? O sea, desastre, ahí empieza el desastre en la familia. Y eso es lo que Dios estaba empezando a ver. En ese final de gente apartada, acuérdense que incluso habían empezado a proclamar el nombre de Dios. Se empiezan a mezclar con esta gente aquí, que acuérdense que vengativos y que malos. Ya nos empezó a mostrar la Biblia que eran. Y esas mujeres, pues, no estaban trayendo nada bueno a estos matrimonios.